¡Suscríbete al canal! ¿Dónde yo te veo? Claro, en el parque Juárez Ok 20 minutos, ok Ahí voy a estar Ahí te voy a ver Sale, bye Nos vemos allá, chao, bye Y esto es Omar Sandoval Y Sari Aranda Amiga, amiga mía Perdóname por favor Me duele decirte Pero lo quiero yo Yo sé que no es nada fácil Saber que lo perderás Porque él también me quiere Y no me dejará Yo sé que tú no lo amas Él es mi gran amor Por él daría mi vida Entiéndelo por favor ¡Ya! Oye Sari Nunca pensé Que fueras mala amiga Discúlpame amiga mía Él tiene que decidir No es una mercancía Que se tenga que compartir Él sabe Que yo lo amo Que no puedo estar sin él Él es todo en mi vida Que me muero por su querer Tú fuiste una aventura Que yo pude perdonar Yo sé que él también me quiere Y que contigo va a terminar No es cierto, amiga mía Él me ha curado un gran amor Eso tú me lo dices Porque es mío su corazón Ya tú te darás cuenta Que va a decidir por mí Yo he sido en su vida La mujer que lo ha hecho feliz Tendremos que luchar Por este gran amor Yo no me rendiré Pues tampoco yo Tendremos que luchar Por este gran amor Él tiene que decidir Por una de las dos ¡Ya! Mira Mar Él va a decidir por mí Y eso te lo puedo garantizar ¡Gracias! 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 Tendremos que luchar por este gran amor Yo no me rendiré, pues tampoco yo Tendremos que luchar por este gran amor Él tiene que decidir por una de las dos Ya, ya me hartaste, aléjate de él por favor Porque yo sí lo amo Te voy a demostrar, Marco, que te lo voy a quitar Eso, jamás Gracias por ver el video